¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú eres un pie Ven conmigo a Pity White Ella dice que le gusta mi style Quiere que yo sea su guay Pity Girl, tú eres un pie Ven conmigo Yo quiero una chica que sea sincera Que no tenga nadie que sea soltera Que sea fiestera Y que rompa cadera la noche entera Nace en bustera y no cree en cartera Donde ella llegue plante bandera Que vaya a la marca y no cree en cualquiera Que llegue primera no sea tercera She want me Ella dice que le gusta mi style She want me Quiere que yo sea su guay Boy, Pity Girl, tú eres un pie Ven conmigo a Pity White Ella dice que le gusta mi style Quiere que yo sea su guay Pity Girl, tú eres un pie Cambia el flow A ti te gusta la moda y yo soy original En tu vida quiero un cambio radical A ti te gusta el reggaetón A mí me gusta el danzar Panapola pon el instrumental A ti te gusta la moda y yo soy original En tu vida quiero un cambio radical A ti te gusta el reggaetón A mí me gusta el danzar Panapola pon el instrumental Ella dice que le gusta mi style Quiere que yo sea su guay Pity Girl, tú eres un pie Ven conmigo a Pity White Ella dice que le gusta mi style Quiere que yo sea su guay Pity Girl, tú eres un pie Ven conmigo a Pity White You know what time it is, this is this trip from the Pity White 507 Slea, Z-L-A-Y-E-R Awards